Y se mueve la unidad del sexe, número 64, que serán los siguientes juguetes hasta el día 6 de enero. Ok, y vamos a ver, la chiquita que saca el premio, primero tú sacas uno. Revuelve los papelitos, revuélvelos, revuélvelos y sacas uno. A ver, ¿cuál es el que quedó fuera? El número, el número que quedó fuera es el número... 35. ¿Cómo? 235. El 235 fuera, va el segundo, a ver. ¿Cuál es el que queda fuera, mi amor? ¡Ay, mira! A ver, 247. Este es el fuera. ¿Quién es bueno? Hay que revolverlo más. Voy a moverlo bien para que estén bien revueltos. Aquí vean ustedes. Mueves bien los papelitos, los revuelves para que tallen... Ya hay que salir, ya es el suerte. ¿Vale? Vamos a mover, o moverlo. Son muchos papelitos. Mueve la mano, mueve la mano. Mueve la mano. Revuelve los papelitos. Y ahí viene el premio, ¿sale? Y el premio es el número... 154. El número 154. El número 154. 154. ¡Pele valió! Se lleva el artón al dinero. El número 154. El número 154. Queda, mire. Aquí es, señores, el ganador. Señor, miren. Aquí vamos a entregarle el artón al niño. Está bien surtido. A verle un aplauso al señor. Y agradecemos realmente a todos los que compraron coletito. De verdad. Vamos a poder comprar unos poquitos de juguetes para esos niños. Si gustan donar algún juguete, aquí lo pueden hacer. O en la mire del 164. Número 64. También tenemos... Alguien es yo a mí cargando el artón para entregárselo al señor. A ver, aquí le va a entregar el artón. A ver, entreguése aquí con la foto. Le vamos a hacer la entrega. ¿Cómo se llama, señor? Ricardo Morales. Ricardo Morales. Miren, qué suertudos. ¿Esperaba usted ganar un artón? No. No, ¿verdad? Venía a pasear al parque. Miren, ya se le anda saliendo hasta las paletas, payaso. Pero es que, miren, trae de todo. Hasta para que brinde en la noche buena. Y ahí viene el bus. Sí, muchísimas felicidades, señores. Y bueno... Y gracias por apoyarnos también. Sí, gracias.